Música Soy un pájaro ribello, que así no mando a cerrar, aquí en Puerto Vallada, ayuda a siempre conmigo. Soy un pájaro ribello, que así no mando a cerrar, aquí en Puerto Vallada, ayuda a siempre conmigo. Música Un amable se me ha matado, me sorprenderá su mi amor. Música 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 Música